¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo ve la cara Y todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval es para rir No hay que llorar, para gozar Carnaval, para disfrutar No hay que llorar, que la vida es un carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Todos podemos cantar Carnaval, para disfrutar No hay que llorar, que la vida es un carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, no hay que llorar Nunca estará solo Solo hay que llorar Dios está con él Para aquellos que solo critican Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que usan las armas Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que no gustan de fiesta No gustan de fiesta ¡Suscríbete al canal!